Encontramos con Duban Camilo Acevedo, colombiano del Valle del Cauca de Cali, estaba en Brasil, el hermano lo dejó tirado en Brasil, ahora no tiene dónde ir, gracias a Dios el cónsul, el doctor Luis Armando López le dio para un albergue para que se quede tres días y estamos viendo a ver cómo lo podemos ayudar para que pueda retornar a Colombia. Así es que le pido a todos mis seguidores del canal de YouTube a ver cómo me pueden ayudar para este compatriota. Dígales tu nombre y todo, de dónde viene todo. Yo me llamo Duban Camilo Acevedo, vengo de Campinas. De Campinas, y ahora vas, ¿dónde viviste en Campinas? En un albergue. En un albergue, vos no tenías dónde vivir ahí. No. ¿Tu hermano dónde vivía? ¿También en albergue? Sí, los dos. ¿Los dos vivían ahí en albergue, trabajaban? Reciclando. Reciclando, y de repente te encontraste que tu hermano te dejó. Sí. Abandonado. Entonces, ¿vos qué hiciste? Te viniste para, ¿cómo hiciste para venir a Paraguay? En el asistente social. Asistente social. Del asistente social te dieron el pasaje de allá. Hasta Cascabel. Hasta Cascabel. Y de Cascabel, ¿cómo hiciste? Voy a adaptar a Terminal. Sí. Y ahí me regaló un muchacho el pasaje hasta acá. Hasta acá te dio el pasaje. Hasta Asunción. Sí. Mira, qué buena gente, qué buena gente. Entonces, ahora, bueno, ya tenés tres días para dónde hospedarte. Y ahora, mira, yo te voy a dar unos libros para que vendas, a ver si con eso vas juntando para la comida. Y vamos a mirar a ver, a ver que quién de buen corazón acá por el canal de YouTube te pueden colaborar hoy por ti, mañana por mí. Les estoy pidiendo, por favor, porque ya no me atrevo a pedir a Bolivia, a otros lugares, por el tema de que recién despachamos al otro colombiano que le ayudamos. Entonces, yo le pido el favor a los del canal de YouTube. El pasaje cuesta, creo que es, nos bajaron de precio 550 mil. Perdón, 4.50, pero creo que es 500. Nos bajaron nada más en esa oportunidad por tratarse de que el chofe, donde él, donde estaba este joven, era de un pastor que justo era el dueño, el que manejaba el colectivo. Entonces, le consiguió el pasaje más barato que le consiguió en 4.50. Entonces, por favor, les pediría a ver quién se pone la mano en el corazón y le ayudamos a este compatriota para que pueda volver a retornar a Colombia. No le vamos a dar la plata, le vamos a comprar el pasaje, así como lo hice con ese chico que pudimos mandar a Colombia y que me apoyaron. Así es que les estoy pidiendo de corazón en este momento.